Hay una flor, un día en el camino, que ha parecido marchita y deshojada Ya casi van y la ahogada en un suspiro, me la lleve a mi jardín para cuidarla Aquella flor, te metan los dormidos, a la que cuido y con toda el alma Recupero el color, que había perdido, porque encontro un cuidador, que la regala Le fui poniendo, un poquito de amor, le fui abrigando en mi alma Y en el infierno dejó el calor, para que no se dañara De aquella flor, hoy el dueño soy yo, le prometí no cuidarla Para que nadie le ponga un color, para que nunca se vaya De aquella flor, surgieron tantas cosas, nació un amor, que ya se había perdido Y con la luz del sol, se fue la sombra, y la distancia ni la Le fui poniendo, un poquito de amor, le fui abrigando en mi alma Y en el infierno dejó el calor, para que no se dañara De aquella flor, hoy el dueño soy yo, le prometí no cuidarla Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Le fui brindando un cariño, un poquito de amor Y en el infierno dejó el calor, para que nunca se vaya Le fui brindando un cariño, un poquito de amor Le fui brindando un cariño, un poquito de amor